¿Cuáles son los cuatro metabolismo quimio-hidroenterótrofos? Respiración aeróbica, respiración anaeróbica, estos dos, el último aceptor de electrones inorgánico, la fermentación y la oxidación incompleta, en estos dos, el último aceptor de electrones inorgánico. ¿Estamos? Ahora vamos a empezar a describir cada uno de estos metabolismo. ¿Me dan un segundito, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias, chicos. Había un pequeño desbalance energético en mi casa. Tenía unos parros que estaba por asesinar. Bueno, ¿seguimos? Ok. A ver si se sigue el avión. Sí, perfecto. Bien, entonces ahora vamos a empezar a describir estos cuatro tipos de metabolismo quimio-hidroenterótrofos. Vamos a empezar por la respiración aeróbica, que dijimos que se caracterizaba porque el último aceptor de electrones era de naturaleza inorgánica. ¿Cuál es el paso de la respiración aeróbica? La glucosa se oxida al piruato por glucólisis. Cuidado, porque yo acá les pregunto esto y me meten cualquiera de las tres vías oxidativas. No. En la respiración aeróbica, la vía oxidativa de la exosa es solamente glucólisis, generando dos nar reducidos y dos ATP. Esos dos piruvatos van a sufrir una reacción que se llama decarboxidación reductiva del piruvato para generar acetil-CoA. O sea, el piruvato se va a decarboxidar formando acetil-CoA y formando nar reducido. Ese acetil-CoA me va a alimentar ciclo de Krebs, donde se va a oxidar completamente dos carbonos, saco un dióxido de carbono, segundo dióxido de carbono. Ahí oxidé completamente los carbonos, que me va a generar tres nar reducidos, un far reducido y una única molécula energética de GTP. ¿Estamos? Esos nar reducidos y ese far reducido van a entrar en cadena respiratoria, donde se van a oxidar, liberando electrones, que van a ser captados por una serie de transportadores, que en este caso van a estar ubicados en prolongaciones de membrana plasmática o en vesículas. Recuerden que estamos hablando de organismos prokaryotas que no tienen mitocondria, por lo tanto el proceso respiratorio no ocurre en la mitocondria, sino que ocurre en prolongaciones de la membrana o en vesículas, donde están las enzimas respiratorias. Y los electrones se van a mover a través de esos transportadores hasta llegar al oxígeno, que va a captar los electrones y va a formar agua. Como producto de ese movimiento de electrones, se van a acumular protones en el espacio periplasmático, que es el espacio que va a haber entre la membrana plasmática y la pared celular. Esos protones se van a acumular ahí y van a difundir por el único lugar permeable a protones, que es la ATP sintasa. Cuando esos protones difundan por el ATP sintasa a favor de gradiente, liberan energía que permite que ADP más PI sintetice ATP. ¿Te aclaró? Entonces, los pasos de la respiración aeróbica son glucólisis, apiruvato, piruvato acetil-CoA, acetil-CoA ciclo de Krebs, generando con enzimas reducidas, las cuales se oxidan en cadena respiratoria, dándole los electrones a un último aceptor de electrones inorgánico, que es el oxígeno que se reduce para formar agua. En ese proceso hay una acumulación de protones, que al pasar por el ATP sintasa, sintetiza el ATP. ¿Cuánto ATP? 38 ATP. A diferencia de lo que ustedes vieron en química biológica y en eucariotas, que se generan 30 ATP. ¿Estamos? ¿Alguna duda con eso? Profesor, una vez que el oxígeno se reduce para formar agua, ¿esos electrones del agua pasan a través del ATP sintasa o cómo es? No, 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 pará, no entendiste un fósforo. Bueno, acá no entendiste ni a mí ni a mí ni lo entendiste en química biológica. Viene el NAD reducido, ¿sí? Si se oxida el NAD, se ven los electrones. Pasan por un transportador fijo, de ahí uno móvil, uno fijo, uno móvil, uno fijo, y de ahí pasan el oxígeno y se forma agua. Se forma el agua. ¿Está? El agua no le va a dar electrones a nadie. El agua se va a oxidar posteriormente en otro proceso. Acá se formó agua. Cuando el NAD se oxidó y le dio electrones a este transportador fijo, lo cargó negativamente en tu cuerpo, nunca podés permitir que queden cargas negativas o positivas dando vueltas. Para compensar esa carga negativa, toma protones y cuando esto cede los electrones, pierde la carga negativa, pierde los protones, que se acumulan acá en este espacio periplasmático. Lo mismo pasa acá y lo mismo pasa acá. ¿Estamos? Entonces, lo que yo acumule acá es una fuerza protomotriz. ¿Qué es una fuerza protomotriz? Tengo mucha mayor que tiene protones acá que acá adentro. Entonces, los protones van a tratar de escapar. Pero toda esta membrana es impermeable el flujo de protones, porque son moléculas cargadas. La única porción soluble al flujo de protones es la ATP sin tasa. Entonces, ¿qué van a hacer? Esos protones van a escapar por la ATP sin tasa. Al consumir por la ATP sin tasa, liberan energía, porque es a favor del gradiente. Y eso es lo que permite que ADP más PI forme ATP. ¿Enclaró? Te voy a poner un flujo de electrones. Ese flujo de electrones produce el bombeo de protones. Y la difusión de esos protones es lo que me genera energía. ¿Cuánta energía, profe? ¿Qué había dicho de ATP? ¿Cuánto ATP? ¿Cuánto, perdón? Hay otra donde generaba 30 ATP. Sí. ¿Claro, chicos? ¿Eso? ¿Está entendido? No hace falta que sepan describir toda la cadera respiratoria. Tal cual se lo dije yo. ¿Está? Lo que nos interesa es ver que se van a mover los electrones para llegar hasta el oxígeno. Y que va a haber una acumulación de protones que van a permitir la síntesis de ATP. Que es el resultado final. ¿Estamos? ¿Quién quería preguntar algo ahí? Profesor, no entendí de dónde salen los 8 ATP a diferencia de eucariotas. Bueno, yo voy a ser mala persona como me caracteriza ser y me encanta ser. Y le voy a preguntar a ustedes si se dan cuenta a qué se veía la diferencia. ¿Alguien se le ilumina a qué se puede ver la diferencia de esos 8 ATP? ¿Y qué? A diferencia es que no los FAT, no necesitan la membrana. ¿Cómo? No te escuché. Que no se tiene que hacer el lanzadero de glicero para que pasen los... Nada que ver. No, profe, no eres que de piruvato a P, va a ir unas tomadas. Ahora, para un segundito. La diferencia está en la oxidación de los NAD, también en la de los FAT. Pero yo voy a comparar NAD contra NAD y FAT contra FAT, no NAD contra FAT. ¿Sí? ¿Qué querías decir? ¿Alguien quiso hablar recién? Sí, yo, pero no, no, nada, nada, nada. Siga, profe. Vamos a ver la síntesis que ustedes vieron en química biológica, ¿sí? ¿Dónde ocurría la síntesis? ¿Dónde ocurría caer a la respiratoria en química biológica? En la mitocondria. En la mitocondria, muy bien. ¿Dónde se sintetizaba el ATP? ¿Dónde se sintetiza? La membrana... La membrana interna. ¿Cómo? La membrana interna de la mitocondria. Se sintetiza ahí. ¿Y dónde se libera el ATP a la vez sintetizada? ¿Al citoplasma? No. Si se fuga el ATP sintetiza, libera el ATP adentro de la mitocondria. ¿Sí? ¿Dónde se utiliza ese ATP? En el citoplasma. En la interna. ¿Sí? ¿Cómo hace para salir de ese ATP de mitocondria a citoplasma? ¿Se acuerdan que hay un ATP traslocasa que saca el ATP y mete ADP? Y para eso gasta un protón. Por eso sintetiza menos ATP. Porque parte de los protones que se almacenan en eucariotas se utilizan para sacar el ATP a citoplasma. Acá en prokaryotas no me hace falta. Porque el ATP se libera directamente al citoplasma donde va a ser utilizado. Entonces todos los protones acumulados participan directamente en el citoplasma sin ATP. ¿Estamos? ¿Entendido? Sí, profe. Está entonces simplemente eso. No hace falta que lo sepan. Es porque sabía que le iba a surgir el algodón porque había más o menos ATP. Lo importante es eso. La respiración aeróbica en prokaryotas genera 38 ATP. Acá en prokaryotas consideramos que cada NAV reducido que se oxida genera 3 ATP. Y cada FAD reducido que se oxida genera 2 ATP. ¿Estamos? Acá tiene un esquemita donde ve la diferencia, ven? Acá está ocurriendo en el prokaryota y acá en este espacio periplasmático que es el espacio entre la membrana y la pared. Es donde se acumulan los protones. Acá está ocurriendo en el eucariota. Y en el espacio entre la membrana interna mitocondrial y la membrana externa mitocondrial, es donde se acumulan los protones. Acá tiene lo que yo les decía. Y en el NAV se oxida, los electrones se mueven a través de toda la cadera transportadora, hasta el oxígeno, que se reduce para formar agua. Cuando este transportador se reduce, toma cargas negativas y toma protones para compensar las cargas. Cuando pierde los electrones, pierde los protones del periplasma. Lo mismo pasa acá y lo mismo pasa acá. Esos protones se acumulan y se transportan por el único transportador solubrical, que es el ATP sin tasa, en donde la difusión facilitada a favor del gradiente genera la energía necesaria para que ADP más PI sintetice ATP. ¿Estamos? Acá tiene un cuadrito resumen de por qué se sintetizan 38 ATP. Tenemos que en la glucólisis, desde glucosa a pirotas se generan dos ATP. ¿Se acuerdan que el mismo de la glucólisis genera dos ATP y dos NAD reducidos? ¿Se acuerdan? Esos dos ATP y dos NAD reducidos. Cada NAD reducido genera tres ATP, son seis ATP. ¿Estamos? Piruato, acetilcoa. Vimos que en esa vía metabólica se generan dos NAD reducidos. Cada NAD reducido son ATP. Los dos NAD reducidos son seis ATP. Ciclo de Krebs. Cada acetilcoa que entra genera dos dióxidos, tres NAD reducidos, dos FAD reducidos y un GTP. Si entro con dos acetilcoa voy a generar dos GTP, seis NAD reducidos y dos FAD reducidos. Estos dos GTP son equivalentes a dos ATP, porque recuerden que hay una enzima que intercambia los nucleótidos. Cada NAD genera tres ATP, por seis son 18 ATP. Cada FAD genera dos ATP, por dos son cuatro ATP. La sumatoria de esto me está indicando por qué la respiración aeróbica genera 38 ATP. ¿Estamos? ¿Alguna duda con respiración aeróbica? No hay dudas, sigo adelante. Vamos a la respiración anaeróbica. Primera cosa que me surge de nombre. Una respiración anaeróbica. Respiración, último aceptor de electrones, un composto inorgánico. Pero, anaeróbico. Ese composto inorgánico no es el oxígeno. Ni es ningún composto que tenga posibilidad de liberar oxígeno. O sea, que es un compuesto que no tiene oxígeno, y si tiene oxígeno, el oxígeno está acoplado. No lo puede liberar. Por ejemplo, el nitrato. El nitrato yo no lo puedo descomponer en nitrógeno y oxígeno. Está, el nitrato es nitrato, y ese oxígeno está acoplado al nitrógeno. No lo puedo separar. Entonces, es el conducto de respiración anaeróbica. Es una respiración cuyo último aceptor de electrones, un composto inorgánico, diferente del oxígeno. Porque o no tiene oxígeno el composto inorgánico, o si tiene oxígeno está acoplado. ¿Estamos? ¿Te he entendido? Los pasos de la respiración anaeróbica son exactamente los mismos que los de la respiración aeróbica. Acá, por favor, chicos, esto no va. ¿Sí? Los pasos son glucólisis, de glucosa piruvato, siempre. Ese piruvato genera acetil-CoA por decarboxilación del piruvato. El acetil-CoA alimenta ciclo de Krebs, y las coenzimas reducidas generadas en ciclo de Krebs alimentan cadena respiratoria. Donde los electrones se van a mover exactamente igual que en la respiración aeróbica. Pero la única gran diferencia es que el último aceptor de electrones no va a ser el oxígeno. Puede ser o sulfato o nitrato. O sea, vamos a hablar de una respiración anaeróbica con el aceptor sulfato, y una respiración anaeróbica con el aceptor nitrato. ¿Está entendido? Seguro, ¿no? Entonces, los pasos metabólicos son exactamente los mismos. Por eso se los puse como ejemplo antes. La producción de energía acá no va a depender de la cantidad de plazos intermediarios, porque es lo mismo, sino de la diferencia de potencial redox entre la glucosa que se oxida y el oxígeno que se reduce, o el sulfato o el nitrato que se reduce. ¿Estamos? Profe, ¿en qué caso, por ejemplo, cambia la bioxidativa de la glucosa? En el caso, en la fermentación te va a cambiar. Ah, perfecto. Acá no. Por eso le digo a esto, no, acá se me chispoteó, me olvidé de sacarlos. No va. Sí o sí la bioxidativa es glucólico en toda respiración. No va. No va. No va. No va. No va. Gracias por ver el video.